Bienvenidos a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy quisiéramos platicar con ustedes acerca de algunas cualidades masculinas básicas por las cuales las mujeres sienten un aprecio particular. A ver qué les parece. 1. Inteligencia. La inteligencia hace que un hombre sea interesante. Un hombre con inteligencia es capaz de tener una conversación profunda y compleja. Denota que es capaz de resolver problemas, que tienen curiosidad y que tienen la capacidad de aprender y de enseñar. Una mujer encuentra atractivo y seguridad en la posibilidad de aprender de un hombre con cultura y con conocimientos. 2. Integridad. Un hombre con la capacidad de ser fiel con sus propios principios y con rectitud social le convierte en un hombre admirable. Esta es una de las cualidades más escasas y difíciles de desarrollar. Sin embargo, según una encuesta, el 76% de las mujeres encuentran atractiva la integridad. 3. Ser íntegro. Ser íntegro es tener la capacidad de afrontar la verdad, las decisiones, de ser responsable y tener la capacidad de ser sincero con uno mismo y sobre todo con los demás. 4. Fidelidad. Esa cualidad tiene mucha relación con el punto anterior. Las mujeres aprecian a hombres que sean comprometidos, no importa con qué, pero que lo sepa y lo comunique sin ambigüedades. La fidelidad, además, aporta seguridad y estabilidad, situación que es apetecible no solo para las mujeres, sino para muchas personas que no encuentran excitante el desequilibrio emocional. 4. Sentido del humor. La risa es el mejor antídoto contra las tensiones. Una persona con la capacidad de hacer pasar un buen momento a los demás y ser el centro de la conversación siempre será atractiva. 5. Romántico. El alma soñadora y sensible de cualquier persona aspira al mejor trato, a la conquista, a lo poético, al detalle y a la fantasía. Por ese motivo, un hombre que sabe cómo estimular la imaginación y la sensibilidad de una mujer es un verdadero seductor, pero cuidado. Saber utilizar el romance es algo complejo. Para evitar caer en lo pomposo y cursi, siempre camina con mucha precaución. 6. Ser un buen amante en una relación. La sexualidad es algo muy importante. Ser un buen amante es algo muy apetecible. No solo se trata de placer, es mucho más complejo que eso. Una sexualidad satisfactoria significa comprensión, cariño y provocación del deseo. 7. Bien vestido. No por nada siempre aconsejamos lo mejor para conseguir una buena vestimenta, porque vestirse bien es una cualidad social que favorece también a la atracción. Más allá de si eres bien parecido o no, tener una buena higiene, un buen estilo y cuidar de tu apariencia son comportamientos indispensables si quieres conquistar a alguna mujer. Eso es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de este tema. Les agradezco muchísimo su atención y les pido darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. Muchas gracias.